¿Cómo viste que se vieron estas campañas, tanto de gobernador, como alcaldías y diputaciones? Evidentemente es una campaña diferente, con nuevas reglas y muy cortas. Esto permite que se note la diferencia de los candidatos que tienen propuestas, de los partidos que han hecho propuestas consensuadas con los ciudadanos, dirigidas a los ciudadanos, a los obreros, a los campesinos, a los jóvenes. Y queda muy clara la diferencia con los otros partidos que no tienen esa posibilidad, o esa capacidad más bien, de hacer ofertas, propuestas que tengan que ver con las demandas más sentidas de la sociedad. ¿Crees que haya habido esa respuesta que esperábamos candidatos por parte de la ciudadanía? Bueno, esperemos que sí, porque la verdad es que lo que más preocupa es lo que está sucediendo, no solamente en Quintana Roo, sino a nivel federal, a nivel país, en el sentido de que todas las elecciones hemos tenido un abstencionismo palpable. Sin embargo, yo creo que esto es una responsabilidad de todos los ciudadanos, y por eso nosotros conformamos esta asociación civil, la red de amigos. ¿Sí hubo participación por parte de las agrupaciones de esta red de amigos que tú conformas? Sí, por supuesto. Nosotros al día de hoy ya tenemos realizado ya evaluaciones con todos los candidatos PRIistas, porque aunque esta red es una asociación civil que tiene que ver plural, bueno, nosotros decidimos jugar con el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo porque los que encabezamos esta red, pues nuestros orígenes son del PRI, ¿no? Y bueno, hicimos el compromiso de apoyarlos, y te digo, ha habido una gran respuesta y una estructura ciudadana, pero además por la conformación, como es una organización ciudadana, se han venido conformando dentro de la red de amigos asociaciones civiles, y esto ha hecho que tengamos prácticamente una corriente política en el Estado, y esto enriquece también la vida política del Estado, enriquece a los partidos políticos, porque también nos hemos sentado con otros partidos en el debate, ¿no? Pero te digo, mayoritariamente, y el compromiso es con el Partido Revolucionario Institucional. De lo que nos preocupa en esta campaña es, y lo que ha ensuciado esta campaña, es lo que ha pasado con el candidato de la alianza opositora, ¿no? Esto no beneficia a nadie, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una alianza como la que formó el partido con el PANAL y con el Verde Ecologista, que esta es una alianza de propuesta, progresista y de cambio, ¿no? Y enfrente tenemos una alianza torcida, una alianza que a falta de propuesta, pues llegan a la descalificación y a la perversidad, ¿no? El resultado es evidente y muy claro. Tenemos problemas en cuestiones ambientales, hay una declaración de la delegada de Semarnat, en el sentido que está a punto de declararse una contingencia ambiental en Benito Juárez. Imagínate, por lo que representa el cáncer, algo más que quería agregar. Yo quiero comentarte que Quintana Roo crece muy rápido, por sus circunstancias, por su juventud, pero te aseguro que si el gobierno tiene una visión de futuro, una visión para elevar el nivel de vida de los ciudadanos quintanarruenses, va a crecer más rápido y vamos a tener mejores condiciones de vida para todos.